Muy buenos días con todos, felices de ser contento de estar aquí, a las autoridades presentes hoy, amigos todos. En el video lo han mostrado bien, las palabras también de Marisa nos muestran que somos un país maravilloso, sustentado en toda nuestra belleza histórica, cultural, geográfica, astronómica. Tenemos todos los elementos para ser un país con un destino único en el mundo. Y esto está sustentado en el esfuerzo de mucha gente detrás del sector público, del sector privado, pero sobre todo de agencias de turismo, de hoteles, de restaurantes, de transportes, de miles de rostros que están tratando de sacar esta industria turística adelante. Perú Travel Mar es un espacio para presentar lo mejor de esta oferta turística que tenemos. Y estamos nosotros desde Perú felices de acompañar a Perú Travel Mar en esta aventura. Estamos seguros de las jornadas que han empezado ayer y que terminan en dos días, van a ser bastante provechosas para todos los participantes. Quiero comentarles que además de las campañas que ayer comentaba, que ya están, digamos, en el exterior, Perú Quiero Ahora, el sabor que faltaba, que es la parte gastronómica, que están ahorita dándose en Europa, en América Latina y en Estados Unidos, tenemos también la próxima semana un evento importante gastronómico que es el Perú Mucho Gusto. Así que invitamos a todos a estar entre el 24 y el 26 a participar de esta fiesta gastronómica emblemática para el Perú que es Perú Mucho Gusto. Y al inicio de diciembre tendremos, seremos sede del evento internacional Adventure Next, que va a convocar a un grupo de empresarios del mercado americano especializados en este segmento que para nosotros va a ser una prioridad en el próximo año, el segmento de aventura y naturaleza. Grandes eventos y resultados nos esperan. Estamos atravesando un año retador, pero seguimos fumando esfuerzos para impulsar la industria que en este año 2023 dará empleo a 1.155.700 personas y familias. Somos un esfuerzo integrado, solo un esfuerzo integrado, juntos, permitirá seguir haciendo crecer una industria que hoy es el motor, un motor económico importantísimo, un motivo de orgullo de todos los peruanos, pero también una maravilla para nuestros visitantes. Les damos una buenísima jornada en estos tres días de película del mar. Muchas gracias.